Este es el mapa oficial de Scudomanía para la OTAN en temática Country Ball. ¡Vamos a hacerlo! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí en Scudomanía. Vamos a hacer este dibujo en esta cartulina de un octavo de pliego. Empezamos con un compás. Vamos a hacer un círculo en la parte del centro, en la parte de arriba, miren, de unos 7 centímetros de diámetro. Un primer círculo ahí con lápiz. Ahora vamos a trazar aquí adentro el escudo o el logo de la OTAN. Comenzamos con este micropunta de color azul oscuro. Una primera figura que es este triangulito hacia arriba. Viene un segundo triángulo con esta horizontal. De forma horizontal. Y ahora la misma figura pero hacia este lado, hacia abajo. Y una cuarta aquí. Bueno, es como una especie de cruz, ¿no? Miren, ahí tenemos esta segunda línea uniendo por estos lados estas mismas figuras formando ese ángulo que ustedes ven ahí. Y ahora, bueno, con el lápiz y un compás, otro círculo que nos va a servir de guía para hacer esto, miren. Este borde, doble línea, que va allí uniendo estos espacios entre las figuras. Y así nos va quedando esto que es el símbolo de la OTAN. Bueno, ¿qué quiere decir OTAN? Ya lo sabemos, ¿verdad? Las siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, los que están ahí en el chat en vivo, un saludo. Los del estreno también. O los que están ahí en los comentarios, en la parte de abajo. Vamos rellenando esto con este color azul oscuro. Miren, todos estos espacios. Dejando en blanco las figuritas que trazamos ya. Y así mismo rellenamos estos espacios grandes. Bueno, ahí tenemos el símbolo, el emblema oficial de la OTAN. Ahora vámonos con lo que va a ser el mapa con los miembros. Música Muy bien, aquí vamos a trazar con lápiz. Miren, este es una especie de semicírculo. Y de aquí para abajo vamos a trazar los continentes. En este lado tenemos el continente de América. Miren, alcanzamos a dibujar un poquito allí incluso de Sudamérica. O Sudamérica, mejor dicho. A ver, esto es con lápiz porque la idea es hacer un croquis para que no nos equivoquemos ahora que utilicemos los marcadores. O los rotuladores también. Bueno, por aquí sería Europa, miren. Dibujamos Europa, lo que va a ser África, el mar Mediterráneo. Música Y ahora sí, miren. Comencemos con el primer miembro. Bueno, ahí alístense los que son expertos en banderas. A ver, este primer miembro que queda acá en la parte norte. Del continente americano. Vamos a dibujar el croquis de su país. Creo que ya saben que miembro es este, ¿verdad? Tiene estas formaciones. Por aquí hay una bahía que es la bahía de Hudson. Y estas islas muy al norte. Ya es prácticamente donde está el polo norte. Sí, señores. Este es el miembro de Canadá. Uno de los miembros más importantes. Aquí abajo de Canadá tenemos otro. Vamos a hacerlo así con esta temática de los Contriballs. Cada uno de los miembros. Y miren, esta es la forma del mapa de este señor que... A ver, se llama como... Los expertos ahí en los mapas, ¿no? Estados Unidos. Aquí tenemos este miembro. Bueno, lo coloqué como un miembro, pero realmente forma parte de otra nación. Aunque se considera un estado autónomo. Por aquí completemos esto, que sería la parte de Alaska. Y ahora sí, miren, comencemos con colores. Este miembro que es el de Canadá, exactamente. Con las dos franjas rojas. Muy bien. Y tiene una figura en el centro. ¿Quién me dice qué figura es esta? También en el mismo color rojo. Ok. Vámonos con el fondo. Que el fondo, miren, voy a utilizar este color que es como un rosa. Para lo que es el croquis de cada país correspondiente. De los que pertenecen a esta organización de la OTAN. Ahora el turno es para este señor de los Estados Unidos. Franja azul. Y franjas rojas en este lado. Cuatro por este lado aquí. Y otras tres un poquito más abajo. Bueno, ahí me falta pintar las estrellas en la parte azul con un color blanco. Vamos a esperar que seque un poquito la pintura. Mientras tanto, rellenemos el fondo. Ya que es un miembro de la OTAN, estoy utilizando este color rosa. Bueno, este miembro semi-oficial, digámoslo así. A ver, es que pertenece, tiene allí un tema con Dinamarca, ¿verdad? Pero se considera un estado autónomo. A ver, ¿quién me explica allí qué es lo que sucede con Groenlandia? Ahí lo tenemos, miren, con su diseño en esos círculos. Y pintamos el fondo de lo que es la isla. Está gigante. Aquí tenemos otro miembro. Este sí es una nación que está muy cerca de Groenlandia. Es una pequeña isla. Utiliza estas líneas rojas. A ver, ¿quién me dice el nombre? Exactamente. Miren, con este azul rellenamos acá estos espacios, dejando un bordecito blanco. Este es Islandia. Muy bien. Bueno, ya llevamos prácticamente cuatro miembros, incluyendo Groenlandia. Aquí tenemos un miembro grande, miren, que pertenece a estas islas acá, ya en la zona de Europa. Bueno, esta es una organización que se creó, ¿con qué fin? A ver, ¿quién me lo dice allí? ¿Para qué se creó esta organización de la OTAN? Mientras tanto, miren, este rojo para este representante de esta nación que se llama, ¿quién me lo dice? El Reino Unido. Y ahí está, miren, colores azules en estos espacios, en medio de las diagonales, la bandera del Reino Unido, o también conocida como Gran Bretaña. Bueno, la organización del Tratado de la Tática y Colote tiene que ver con defensa, ¿no? La defensa de sus miembros, de forma militar incluso. Más que todo, fue como una alianza para protección de sus miembros, ¿verdad? Bueno, este miembro que está acá arriba, miren, otro miembro más por acá. Este es el croquis, ahí lo tenemos. Vamos a aplicarle allí un poquito de azul, en este de aquí, miren, formando una especie de cruz hacia el lado izquierdo. Y los espacios restantes en rojo, dejando un bordecito blanco. Este señor se llama Noruega. Y el de acá arriba, miren, utiliza esta línea así, con una horizontal ahora acá. Es una cruz. Este señor se llama Finlandia. Muy bien. Vamos rellenando ahí los espacios con el color rosado. Miren, aquí tenemos dos miembros más. Bueno, tres, miren, por aquí hay otro. En la parte de Europa, muy cerca allí de donde está el Reino Unido. Por aquí hay otro, miren, cuatro. Comencemos acá arriba con este señor, que se llama, ¿cómo? A ver, utiliza ya ese color rojo. Dinamarca. Este siguiente, ¿cómo se llamaría? Países bajos. Muy bien. Este que está aquí debajito, utiliza negro, amarillo y rojo. Este es Bélgica. Excelente. Y este pequeñito, utiliza rojo, blanco y este azul un poco claro. Lutzenburgo. Bueno, este señor que está aquí un poco más abajo. Otro miembro más, miren, otro más por acá abajo en la península ibérica. Al lado también tenemos otro señor aquí. Y dibujamos el croquis ahí debajito, detrás de ellos. Este señor que utiliza aquí azul, blanco y rojo. Ya sabemos cuál es su nombre, ¿verdad? Bueno. Francia. Muy bien. Y este de acá, miren, utiliza este verde, ese rojo. Y me falta pintar allí el escudo. Aquí tenemos este que está en rojo con este amarillo en el medio. Y también lleva un escudo en la parte del centro, como hacia la izquierda un poquito. Amarillo aquí para este escudo del lado de acá. Este señor que es Portugal. Bueno, vamos conociendo allí cuáles son los miembros de la OTAN, ¿no? Recordemos que la OTAN tiene un objetivo, la defensa principalmente. ¿Quién me dice algo más? No sé si me falta algo más allí con la OTAN. ¿En qué año se creó? A ver, buena pregunta, ¿no? Para los comentarios o para el chat en vivo. ¿Cuándo se creó la OTAN? ¿Y cuáles fueron los primeros miembros también? Porque hay miembros que se están adhiriendo poco a poco con el pasar de los años. Miren, tenemos miembros por acá arriba, debajo de Finlandia. Aquí hay tres, miren. Otro más por aquí, un poco más grande. Aquí tenemos uno grande por aquí también, debajo de Dinamarca. Comenzamos acá arriba con este señor que sería como... ¿Quién me regala su nombre? Utiliza ese azul y un negro aquí abajo. Este es Estonia. A ver, este que está aquí con esas franjas en rojo es Letonia. Uno más, miren. Con esos colores, amarillo, verde y rojo. Este señor es el de Lituania. Aquí tenemos ese rojo que es el de Polonia. Aquí es negro, rojo y amarillo. Para ese señor que se llama de Alemania. Muy bien. Continuemos acá con otros miembros de la OTAN. Miren, un poquito más abajo. Rellenamos aquí con este azul oscuro y con este rojo por aquí. A ver, este señor se llama... ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? República Checa. Enseguida tenemos este otro señor que es... A ver, con ese rojo y ese azul. Y tiene un escudo allí en la parte izquierda. Eslovaquia. Un miembro más, un poquito más abajo. Este señor que utiliza ese rojo, blanco y verde. Es Hungría. Por aquí tenemos este pequeñito. Miembro también de la OTAN. Y es este señor de... Eslovenia, miren. Por acá, en este lado, ¿qué tenemos? Miren, muy cerca del Mar Negro. O prácticamente frente al Mar Negro. Utiliza verde, utiliza rojo y blanco. Este es Bulgaria. Aquí abajo en la península itálica, naturalmente... El miembro representante de Italia. Ahí está la figurita del mapa. A cada uno le vamos haciendo su mapa respectivo y lo rellenamos con color rosa. A ver, este señor que utiliza ese azul, ese amarillo y ese rojo, es el estado de Rumanía. Por aquí abajo tenemos otro miembro. Otros dos. Este que está un poco más acá. Ya frente al Mar Mediterráneo. Miren, ahí está el mapa de cada uno. Ok. Este con este azul, formando una cruz acá y unas franjas hacia estos lados. Este es nuestro amigo de Grecia. Ok. Miren este. Con esta media luna y una estrella. Van a ir en blanco. El resto lo rellenamos con rojo. Este señor es el de Turquía. Bueno, y por aquí tenemos unos pequeñitos. Otros miembros más. Miren, uno. Otro más pequeñito por aquí. Como en el norte de Grecia. Otro por acá. ¿Cómo se llama esta región? A ver, esta región tiene un nombre, ¿no? Esta zona que está ahí sobre Grecia. Y este miembro que tenemos allí. A ver, ¿quién me lo dice? Croacia. Muy bien. Miren, ahí está el escudo de Croacia. El que sigue un poquito más abajo. Este señor es el de... A ver, utiliza ese rojo. Con ese amarillo, Montenegro. Muy bien. Aquí tenemos otro que está justo encima de Grecia. Con ese rojo y ese escudo negro. Ese es el de Albania. Y acá tenemos este señor con estos rojos formando como una figura hacia el centro, como un sol. Rellenamos con amarillo. Es el de Macedonia del Norte. Rellenamos el fondo con color rosa. Ahora sí, vamos a dibujar el resto de los continentes. Por acá tenemos África, miren. No hay ningún miembro de la OTAN en África, exacto. Ahí cerramos el mar Mediterráneo. Este es el Sinaí. Por acá tenemos el Golfo Pérsico. Este es el Mar Caspio. Muy bien. Por acá ya serían unos lagos. Por acá está Centroamérica. La parte donde está México, que también es de Norteamérica. Por aquí tenemos un pedacito de Sudamérica. En algunas islas de las Antillas. Y rellenamos con este color verde estos territorios que son continentales, naciones, islas, pero no pertenecen a la organización de la OTAN. Muy bien. O sea que cuántos miembros en total tenemos allí en este mapa. Cuántos miembros de la OTAN. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me da el número? Que pertenecen a la organización del Tratado del Atlántico Norte. O por sus siglas, OTAN. Muy bien. Rellenamos con azul toda esta parte marítima. Los océanos y los mares. Océano Atlántico. Este es el mar Mediterráneo. Bueno, aquí en esta zona del Mediterráneo tenemos varios mares. A ver, ¿quién me los nombra? ¿Quién tiene por ahí el conocimiento? Los expertos en mapas. Miren, por aquí este es el mar Báltico. Muy bien. Vamos a hacerle una sombra a cada uno de los integrantes de la OTAN. Aquí está Estados Unidos. Me falta dibujarle las estrellitas. Vamos a ver si no se me olvida. Las estrellitas allí en el mapa, en la bandera de Estados Unidos. Miren, aquí viene una sombra con un gris un poquito más claro. Para que nos quede como mejor ese efecto. Miren como va quedando como con un poquito de sombra. ¿Qué les parece? Muy bien. Ok, hemos terminado este mapa de la OTAN con todos sus miembros en su temática Country World. Espero que les haya gustado este video. No olviden enviarme sus comentarios, suscribirse al canal. Háganse miembros del canal también. Activen la campanita. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!